Está temblando todavía el arco, señores, impresionante disparo de Cristian Barros, va peinando a Bates, se cruza a Viera, pasamos los 12 minutos por la 12, presentamos el marcador. Presentas y Macón, no vas para atender. Están empatando 0 a 0, River y Boston River, recuerden 18 a 30, Goñi, Nacional Cerro en la posición a Vita. A Vita, hacemos la vida más fácil. La tocan por el medio, se cruza a Valnés, la va sacando para Cobo, devuelve a media, recupera a River y se viene, la van tirando para Barone, puede ganar la posición, va a ganar la posición para Barone, metió al medio, está el gol, mira, gol, gol, gol de River, de River, apareció Bera en área menor, apareció para terminar la jugada de Barona y que pico por la derecha. Se cambiaron los roles, Bera se abrió, se fue hacia la derecha, allá fue Faustino Barone, el número 19, el centro delantero, desbordó como puntero, tocó la pelota hacia adentro y Agustín Bera cacheteó de zurda para vencer a Silva a los 15 minutos del primer tiempo. River anunciaba, River buscaba y ahí encuentra el primero, ahora River Play, le está ganando a Boston River por 1 a 0. A los 10 minutos sacudieron los arcos, los dos, se acordaron de que es un partido de fútbol, que es por puntos, por el campeonato uruguayo, a pesar del calor empezaron a moverse. Fue tres situaciones de riesgo, cuatro con esta, tres quedadas por River, aquel disparo de Chopitea, después el tiro de Barros en el palo y este gol ahora de Bera. Para que River se ponga en ventaja, le dio otra movilidad en ofensiva a River y el cambio de ritmo permite que haya más lentitud y quietud en el fondo de Boston. No hubo quien atinar a anticipar, aparece Bera para vencer por bajo, metarla en el palo derecho, gana River, temprano, esto se pone bueno, se pone lindo, tendrá que responder Boston River que se quiere quedar de arriba en la tabla, le está cayendo acá. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Que grande el Tano, nos trae café, yo con el refrio que tengo traeme café y una café esperina y estoy solucionado. Acá la pelota viene por el costado izquierdo, gracias Tano, gracias, eh. Como, pará, pará un poquito, se va a ir la pelota afuera, no te vayas Tano, pará, quedate, las tiene el Cobo, no te vayas. La viene buscando por el fondo, va a la pelota para Rodríguez, jugando para Lala, a Lala domina, a Lala va tocando para dentro, está acá Boston. Viene con la pelota, Sosa va jugando para Cobo, en el área está el flaco, para Cobo, centro, Paranovi, peinó, rebotó, gol, en contra, está, gol. Gol, Brunelli en contra, gol de Boston River, Brunelli, Brunelli en contra. Santiago Brunelli se la llevó por delante, vino al centro, estaba tan, pero tan preocupado Brunelli por marcar al flaco Abate en el segundo caño y perdió de vista que en el primer palo, peinó la pelota Novic, el fílico picó al borde del área menor, se levantó, le rebotó en el pecho el número tres y se metió mansamente arriba contra el vertical izquierdo de Forvento para poner el empate a los 26 minutos del primer tiempo. Ahora Boston River y River Play están 1-1 en contra, Santiago Brunelli. Este manejaba mejor el trámite era River, estaba en ventaja. Yo recién le decía a Bruno por bajo, fueron esos tres minutos, esos tres minutos hasta donde anotó River. Después del partido hay mucha movilidad, pero poca precisión y poca profundidad. No trabajan ninguno de los dos arqueros. Boston insiste con el largo Abate, alguna cosa de Novic que se suelta, al ala que apunta de la mitad, Valdés que empuja, pero el equipo no tiene la llegada frente al arco de Formento. River trata que en velocidad López pueda sorprender Gargano en alguna larga y después la presión de Barone allá en el área. Pero hacía rato no pasaba nada. Y era una jugada que no tiene demasiadas pretensiones. Lo pierden a Novic en el área y Novic exige, queda como una sombra. El arquero Formento se sorprende Brunelli y dice, me la va a llevar. La toca suave para el arquero, pero la mete contra el paro izquierdo. Empata Boston River. Es una jugada no pensada, es una jugada no de mucho riesgo y llega al empate. Estamos uno a uno, es bueno, porque los dos se tienen que exigir. Habitat, hacemos la vida más fácil. Con este resultado, Peñarol líder de clausura con 11, Liverpool 10. Boston River también 10, tiro libre que va haciendo Rodríguez. Pelotazo largo para Bates, pone el cuerpo. La guanda, cae a Bates pidiendo infracción, no cobra el árbitro. Le queda noven, tiro a la derecha, viene para Emanuel. Beltrán, va Beltrán, enganchó, tiró, rebote el arquero. Pelota en medio, la sacaron y la va devolviendo después. Restando veras para la mitad de la cancha. Ya estaba a buscar Barone. Caía Barone cuando le iba a marcar Rodríguez. La juega Mal Valdez, es que hay Valdez ahora. Les queda Barro, solo por el segundo, por el costado izquierdo está la vega. Ahí viene para la vega, atención. Para la vega, por el medio Barone, por el segundo para Barro. La lleva la vega, por el costado izquierdo, para Barone. ¡Barro! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Barros! Apareció por el segundo palo. Una jugada muy rápida. La robó River acá debajo de la cabina de Oriental. Se rebaló, se cayó el veterano Valdez. Se cayó Valdez. La lleva el equipo de arcenero. Abrieron muy bien hacia el costado izquierdo. Y como exhalación, se fue la vega por izquierda. Como a los viejos punteros, llegó al final de la cancha. Metió el pase por abajo, rastrero. No pudo en el primer palo, Faustino Barone. Y por el segundo palo apareció como una ráfaga. Cristian Barros, para empujar la pelota al fondo del arco. Gana River en el Saroldi. 19 minutos del segundo tiempo. Ahora, River Play le gana a Bosto River. Dos a uno. Se cayó Valdez acá en la mitad de la cancha al cortar un balón. Lo perdió. Y perdió todo el equilibrio del equipo. No había ningún jugador en su posición en el fondo de Boston River. Una pelota larga que cruzó el ancho de cancha en ofensiva. La vega se fue hasta el fondo. Metió en esos centros notables que si pegan y cualquiera se meten. Estaba Barros en el segundo palo. Un barro de muy buen rendimiento en este partido. Ha jugado muy bien Barros. Aparece en el segundo palo para convertir el gol. Sorpresa de vuelta frente a un equipo de Boston que sabe que hoy no le sirve este resultado. Si quiere estar primero en la tabla de posiciones. River quiere recomponer caminos y tiempos que había perdido. Porque el equipo funciona pero no anota. Y no encuentra los resultados positivos. Está ganando a más ni la menos que a Boston River. Que es uno de los candidatos. Eso puede servir para tonificar, para hacer crecer justamente el ánimo de los futbolistas. Muy lindos goles. Un golazo de Barros de buena actuación esta tarde. Habitab. Hacemos la vida más fácil.